La estación King An Temple Acabo de bajar en la estación King An Temple Hay que apretujarse uno más, la gente acá es así, como que no esperan que la gente se baje para subir, te empujan Había leído en algunos foros que con los turistas, o sea con los extranjeros son así como más pesados A mi no me ha pasado, vamos a ver, para mi esto es nuevo, así que vamos a ver con que nos encontramos Compré un pase cuando uno entra o sale de la estación, o sea, uno entra para hacer la tarjeta y para salir también es lo mismo Así la gente paga por tramo y se evita también de que uno, bueno, si uno pasó sin pagar, a la salida también te pueden tomar, así que no sepa dónde voy Esta es la del flojo, voy a ver esta escalera para evitar subir 10 escaleras Bueno, no han dado muchas estaciones de metro, pero cuando uno sale de las estaciones de metro es muy común que uno salga acá a un centro comercial y se meren un centro comercial ¿Quién está tan têntico? ¡Vamos! ¡Rontón! Está lleno de pasteles preciosos. Estos son como esponjosos, no sé si eran para uno, para dos personas, para cuantos. Estos tienen como queso. Ah no, son dulces. Son como rellenos con quema pastelera. Miren que lindas las galletas esas. Muy caras, muy caras. Pero se ven muy ricas. Todo es dulce. Quiero algo salado, pero está todo acá dulce. La hermosura todo esto. Esto es nuevo, miren. Los helados 3D. Pueden hacer figuras de distintos helados. No, es impactante. Son paletas de helados que se pueden imprimir. Se equipar. No, no sino. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y dulce. Ahora voy a ver como los veo. ¿Cuánto cuesta? 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 Ya. Vamos a comer uno de estos. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Gracias.